¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Configuración de sangre, a tope Sí, cabezas explosivas Todo, no sé qué es Cantidad de manchas de sangre, alta Violencia, vale Dificultad, difícil Difícil Realista, difícil, difícil Me caliento, ¿vale? Partida nueva Difícil, coño Vale, ¿puedo jugar con mando? Puedo jugar con mando Estoy grabando, ¿tengo audio? Sí No hay huevos en realista Vamos a ver, gente No sirve nada retroceder hasta ayer Porque yo era una persona diferente entonces Mira, Fredo, eres tú Bien, babyface, ¿verdad? Te diré así porque nuestros registros No muestran otro nombre Eres como un fantasma Y no nos gustan los fantasmas Suelen causar problemas Y desaparecer Típico de fantasmas Ahora presta atención Dices que eres inocente Que no recuerdas nada de antes De que comenzar el ataque Dices que intentabas ayudar Pero sabemos que eso es mentira Eres parte de todo este asunto El ataque a la ciudad Las pandillas movilizadas Todo eso Lo que no sabemos es por qué Si desciframos el por qué Descifraremos el cómo Y entonces podremos detenerlo Vamos, viejo Dinos el por qué Si nos ayudas a salvar la ciudad Quizás no te condenen a muerte Quizás Empieza por el principio Retrocede sobre tus pasos Todo lo que recuerdes Nos puede ayudar a descubrir Quién eres exactamente No te guardes nada O nosotros tampoco lo haremos ¿Qué es esto acerca de un dron que habla? Vale ¿Jugado al Gauntlet? Lo jugué hace muchísimos años O sea, la versión original Hace muchísimos años del Gauntlet No sé si hay un remake Creo que sí ¿Ese soy yo? Este es muy blanco, ¿no? El otro era muy negro Vale Mover al personaje Está un poco alto Está un poco alto Un segundo Sonidos Está alto de narices Las voces también Voy a ponerlo aquí Vale Vale A ver Sigue muy alto Interactor con objetos ¿Con qué? ¿Con la tele? Es un caos Un caos total y absoluto Unos malvivientes sedientos de poder Se están apoderando de toda la ciudad No vayan Repito No vayan a los sitios de evacuación de civiles Son trapas para la gente vulnerable Y asustada No quieren que nadie se vaya de la ciudad Estos criminales están por todas partes Lo digo en serio Por todas partes Incluso Vale, están en el edificio Si hay personas con vida que estén mirando esto No confíen en nadie Sármense ustedes mismos Recuerden Este programa fue posible Gracias a este cliente generosos Y preocupados como ustedes Que me dice el prime Dicen, ¿vale? Eh, babyface Déjame salir de aquí ¿Has metido a una persona en una caja? Ah, es un dron Vale Se mueve solo Se mueve solo Vale No hace falta que te diga Que nuestra hermosa ciudad De mañana se fue al infierno Vale Eres un agente inactivo Un implacable mercenario Bla, bla, bla Me tiene que despertar de un sueño Ayúdame a salvar la ciudad Y a todos los pobres diablos Que hay en ella Antes del amanecer O los criminales se apoderarán de todo Vale Tío, mucho texto Déjame partir caras Gracias ¿Puedo pegarle a estas? Fallito aquí, ¿eh? Él no puede pegarles a estas tías de aquí A estas bitches Falta música, ¿no? Falta cositas Tengo que reactivarte Te pondré un poquito de noise cream Para que tus músculos entren en calor ¿Qué es noise cream? ¿Musiquita? ¡Oh! ¡Vaya temón! Bien Se viene Nuestro primer grupo de bufones Andan cazando civiles No creo que te den problemas Presentamos a bufones ¿Cómo puedo bloquear? Los puñetazos se sienten, ¿eh? Ya empiezas a recordarlo todo, ¿no? Vale, pero vamos a seguir bajando el volumen, tío Está muy alto Yo no sé si vosotros lo escucháis tan alto como yo Pero es que lo escucho altísimo, tío A ver, 20% menos Vale, mucho mejor, ¿no? Toma ¿Cuál es el EB, coño? No escuchas tu barra de salud Vale A ver, atácame ¿Cómo le devuelvo el ataque? No sale No sale No sé cómo va a ser el contra... El contraataque ese que me han dicho No tengo ni idea de cómo se hace Toma LB Pero no entiendo ¿Quieres hacer el contraataque ese? A ver No lo hacen Te lo prometo que no lo hace Ahora Me ha costado la vida ¿Por qué lo complican tanto? ¿Cómo? Ah, con ataque pesado rompo el bloqueo Bueno Vale Vale Joder, qué difícil Llevas lo básico Recuerdos, movimientos, no sé qué Vale Veamos qué clases criminales y fundamentales tenemos... Vale ¿Saben qué es esto? Un imbécil patético que cree que puede sobornarnos Y llevarse a su familia a salvo No lo entiendes, idiota Que se han enterrado en algún pozo Te vas a unir a ellos ¡Boom! Se va a cagar Es la clase del hijo de puta ¿Qué tal si servir la sangre, no? ¿Qué tal si subimos la temperatura? Medidor de furia Si cargas, estás en combate La furia aumenta el poder de tus habilidades de combate Durante un breve lapso A ver Es que igual Hago muy pronto el... Vale, ¿y cómo uso la furia? Más para que sea el de la pizza Uf, una pizzita ahora de entrabas, chicos ¿Cómo activo la furia? Vale Cuando el medidor de furia está lleno Se activa de forma automática en el modo furia Ok Ahora ¡Madre! Joder, qué palicia le he metido Algunos enemigos son más fuertes que otros Y debes romper su postura defensiva Para que sean vulnerables a tus ataques Toma, bloqueado Bloqueado Pero... Es que no consigo hacer el contraataque Ah, vale Ahora tengo que meter el golpe cargado Vale ¡Woo! ¡Vamos! Ahí me ha salido perfect ¿Qué pasa, Big Man? ¿Qué tal me pareció la conferencia? Muy guapa, tío Me faltaron ciertos títulos Que quería ver con muchas ganas Pero ha estado muy guapa ¡Ah, puedo esquivar! Vale Los ataques en rojo No se pueden No se pueden bloquear Toma, gilipollas Pobre tipo No podemos salvarlos a todos Vale, si puedo ¡Garrotes! ¡Uh! Las armas cuerpo a cuerpo Tienen una durabilidad limitada Y se rompen después de algunos golpes Vale ¡Qué barbaridad, ¿no? ¡Mira la cara del tipo! Si te acercas un paso más Le cortaré la garganta A este imbécil con mi Llave inglesa Tengo un puto martillo Porra A ver Al arrojar un arma A un enemigo Lo aturdirás momentáneamente Interrumpirá sus ataques Los efectos varían Según los enemigos Y las armas que arrojes Vale Vamos a darles amor Sí Al concentrar Puedes analizarle En torno a los enemigos Puedes llenar la barra De concentración Al atacar a los enemigos ¡Qué guapo está esto! ¡Pégame! ¡Ahí va! ¡Me lo llevo fatal! ¡Suelta eso! ¡Me lo llevo en clase Mejor, ¿no? ¿Qué te pasa si Mortalizamos este hermoso Momento? Puedo tomar un par de fotos ¿Fotos de qué, coño? ¡Ah! Que tiene modo foto ¡Tiene modo foto! ¿Qué pasaba, Congo? Puedo acercar Interesante, tío Para las miniaturas Correcto Está muy bien, ¿eh? Por cierto ¿Cuándo es la conferencia De Volver? Creo que es en una hora, ¿no? El mundo es tuyo, amigo Y te deja obsequios De dolor por todas partes Como esa silla Una verdadera herramienta Mortífera, en mi opinión Algunos objetos del entorno Se pueden recoger Y arrojar a los enemigos Usa concentrar Para identificarlos Está guapo, ¿eh? Está muy guapo En un ratito Vale, por un ratito La vemos Sí, el estilo de combate Es un poco Batman Arkham Con Sifu Hay herramientas Que de verdad Están diseñadas para matar Como esta pistola cargada ¡Hostias! Las armas de fuego Tienen munición limitada Y no se pueden recargar Las armas cortas Se pueden usar Como armas cuerpo a cuerpo Cuando te quedas sin munición ¡Hostia! Que podemos matar Peña, tío ¡Oh! ¡Oh! Me gusta matar Me gusta mucho matar ¿Sabes algo? Creo que hacemos una pareja ideal Tú no paras de matar criminales Yo te incentivo a seguir así Somos uno para el otro Basta de practicar Es hora de salir a las calles Los criminales se están apagando De la ciudad Hay que detenerlos Blablabla Tenemos que darle una despedida Violenta nuestro Ah, una despedida Violenta nuestro primer objetivo De alto perfil Te contaré más al respecto En el camino ¡Eh! Primer boss, ¿no? Ah, de los nuevos juegos indies ahora No Bueno No tengo ni idea Me miraré la de devolver Este es tu escondite Aquí puedes personalizar tu personaje Entre un nivel y otro Desbloquear habilidades nuevas Y mucho más Vale Desbloqueos en cada nivel Desafíos en los niveles Información sobre los enemigos De cada nivel Y ganar dinero Para comprar ropa Vale Penal de habilidades Apariencia para personalizar el personaje Practicar Y el progreso A ver el progreso Progreso de la campaña 25% Ah, son cuatro niveles Zona de ensayo Aquí podemos practicar Apariencia Podemos cambiar cosas Vamos full desnudos ¿Vale? ¿Gorrita negra? ¡Oh, facherito! Eh, habilidades y mejoras Tengo un punto Combina ataques rápidos y potentes Para utilizar combos más poderosos Venga, este mismo ¿Vale? ¡Oh! Desbloquear Como la última Este es el simulador De escuela de Estados Unidos Te has pasado un poco Pero me voy a decir Muchas gracias Gracias, Baskem Por esos tres meses Simulador de Estados Unidos A ver que lo parió Eh... Let's go, ¿no? Chicos, pues Si están pasando índices En la conferencia Podemos retrocederlo Y verlo después ¿Vale? De Invisible Force Vale, hay que meter Golpe fuerte a estos Recoge dientes dorados De los enemigos Para desbloquear objetos Adicionales en el juego ¿Qué cojones? Dame esto Nuestro primer objetivo Es Lil Tony Un moviliente de verdad Pura escoria Vale Ese idiota quería ir a los bufones Vale La presión explosiva Está toda máquina Las demás bandas Podrán hacer sus fechorías Vale Puntaje de combo Les pateó en el puto suelo Buenas tardes Algunos objetos del entorno Se pueden usar como explosivos Vale Supongo que se refiere a este ¿Cómo disparaba? Ah, sí Presentamos a bufones fuertes ¿Qué mierda eres tú? Para no respondas Quiero escuchar el sonido de tus huesos Cuando los haga pedazos Algunos enemigos usan ataques de agarre Para escapar debes oprimir los botones correctos rápidamente Vale, pues toma Toma botón correcto Hijo de puta ¿Sabes qué plaza en italiano se dice piazza? Dientes, 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 dientes Vale No identificar Está bogeado Vale Toma La A Qué guapo, tío Le acabo de arrancar la cabeza Vale, vámonos Nivel completado Escúchame Está guapo el juego, ¿eh? ¡Buah! Ah, y me lo estoy pasando difícil, es verdad Progreso si al rango S Dientes dorados obtenido 5 de 10 Pero solo me han soltado 5 Desafíes completados 0 de 3 Vale, continuar Qué guapo está este juego, cabrón Vale, mapa nuevo Hay 40 niveles Aquí hay 3 enemigos nuevos Tengo un punto extra de desbloqueo Ataca a los enemigos desde más lejos Rechazo y contraataca a los enemigos Haz un potente remate tras una cadena de golpes Me flipa esto ¡Boh! Qué guapo Ya está Me lo quedo Siguiente nivel Tío, está muy guapo, ¿eh? ¿Qué os parece? Dices que un dron que habla Llegó a tu apartamento en una caja Y le seguiste a la corriente Suena pura mierda inventada Mierda blanda y maloliente Está claro que tienes entrenamiento de combate Vale En esta ciudad hay más criminales que gente honesta Vale, vete a la mierda, sé qué Vamos a darle a este fantasma una oportunidad de demostrar que es uno de los buenos Continúa, fantasma, por favor Vale No, no trae 40 niveles El juego tiene 40 niveles O sea, la demo trae 4 Por lo que vi, trae 4 Y este juego lo había hecho una sola persona, es cierto Un señor polaco Te escucho, pedazo de mierda Hostias Presentamos a los perros Dijo que un psicópata asqueroso le quitó a los imbéciles A darle Algunos enemigos pueden realizar un instante atacas especiales que no se pueden interrumpir Esquíbalos Me acaban de meter Una cuchillada tremenda ¿Qué quiero? Quiero cargarme a esos tontos primero Toma Vale Navaja Tengo una navaja ¡Qué rico! ¡Puff! La navaja en la cara ¡Ven aquí! Esa mente llegará en cualquier momento Tengan cuidado Esto es bastante volátil No queremos explotar Es una especie de aturdidor Sin más Estoy encerrado Vale Nada chicos Él ha sido para esto Le pateo en el piso Es la polla Dejarme ese cota por todas partes Recógelo ¿Dónde está el c4? Aquí ¿Qué pasa? ¿Algo interesante? Sí Muchos juegos interesantes Este por ejemplo Quiero esto Ah vale No puedo llevármelo ¿Están jugando a la botella? ¿Están jugando a la botella? Lo normal entre amigos Cuchillo de carnicero Presentamos a Lil Tony ¡Ay mierda! ¡Ay carajo! ¿Makipollo eres tú? ¡Ay mierda! Ese psicópata de mierda Llegó hasta aquí ¿Wanna become famous? ¿Qué es eso? Ah bueno Buen bloqueo Buen baneo Citro No le va a derribar a Lil Tony hoy A menos que sea una rubia pechugona Me representa ¡Dios! ¿Tenía una magnum? La puerta cerrada Pero no pasa nada Vamos a tener que hacerla volar Por los aires Vale Meter el c4 ¿No? Lil Tony Joder pero Estoy jodido Es que estoy muy mal de vida Vale Cuchillito Mira lo que hiciste desgraciado Tú tienes como Don nadie relevante se terminara Un pedazo de mierda Un momento Babyface Estás vivo El jefe se va a enterar De lo que hiciste aquí Y sabes que no tendrá piedad Vale Resulta que algunos de tus criminales Te conocen Te entiendo ¿Quieres respuestas? ¿Quién eras? ¿Quién soy yo? ¿Quién es este tal jefe? Vale Hay muchos otros Tonys en la ciudad Pero no son tan malditos como este Vale Si no los encontramos Los detenemos antes de que termine la noche La ciudad quedará en poder del jefe Que mencionó Lil Tony Vale ¿Qué es aquí? ¿Qué es aquí? Fredo Bastos fuerte ¿No? Fredo Vamos aquí Antes de que Vale Va a sacar su munición ya Venga imbécil Está todo guapo el juego Porque además es frenético Vuelta eso Que te vas a hacer daño Bobo Me encantaría saber pelear así Matones Vale Tienen pinta de De ser tochos ¿No? Coño Vale Uno menos Mi vida Mi vida Chaval Me cago en la puta Vale Quiero matar a uno Vale Uno muerto Como ha dado Coño Eso de que le puedas cancelar Las animaciones Te encantaba saltar A trenes bala Que van a toda velocidad ¿No? Venga Ahora viene el último nivel Ya Este no lo he hecho muy bien Me ha matado muchas veces Vas a acabar con mi cartera ¿Cómo se va a este juego? Este juego se llama Midnight Fight Express Lo han anunciado En la conferencia de hoy Ahora te paso el nombre Si quieres Tenemos una habilidad nueva Agarre 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 a los enemigos cercanos Venga Vamos a ver esto Uh Lo agarras con la B Vale Progreso 75% O sea Nos queda un nivel más Y acabamos 3 de 40 ¿No? Venga Midnight Fight Express Como lucha express De medianoche O algo así El asunto es que no tengo demasiado Te lo juro Pero si te puedo decir una cosa Yo soy un modesto de nadie Un hacker que odia a los bravucones Y cuya motivación es salvar el mundo Hackeé las bases de datos del jefe Y te encontré Supongo que si te despertaba Antes que nadie Podrías una especie de brújula moral Puedo enganchar a uno, ¿no? Toma Suelta eso Que te haces daño Cuchillito Coito roto, ¿eh? Tendría que haberlo puesto en realista Súbete al tren ahora mismo Vale Pero, hermano ¡Ah! ¡Ah, vale! Que el disparo sale abajo Joder Esto está difícil, ¿eh? Esto es muy difícil Quiero quitarme a los tontos ¿Por qué me da? Si hago el dogeo Joder Tío, no voy a pasar de aquí Puedo agarrarlo Pero creo que es contraproducente Quedarme quieto ¿Vale? ¿Así puedo agarrar el matón? Tío, esta sección es imposible Esta sección es imposible Hombre, igual puedo jugar con el disparo Y que le pegue a él Es que Me quiero quitar A este tonto primero Vale, disparo Vale, disparo Por favor, déjame Pasar esto No tiene sentido Esta fase No tiene sentido Esta puta fase, hermano No puedo empujarlo De ninguna forma Mira, acaba de rechazarme El agarre No puedo pasarme esta fase Esta fase es imposible, gente No puedo pasármela Voy a intentarlo un par de veces más No sé No puedo moverme Vale Vale No puede ser, tío No puede ser, tío Vale Lo tengo ¡Lo tengo, chaval! ¡Bien! Nah, eso era una fumada, ¿eh? No me jodas, eso era tremenda fumada de fase Bueno, ¿ahora te pones tonto tú o qué? Vale Qué pesaico eres, ¿no? ¿Si te engancho yo a ti? No me deja ¡Vamos! ¡Bien, bien, 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 bien! Pero lo del helicóptero ¡Alejate de las ventanas! ¡Modo furia! ¡Dios! ¡Cómo les arranco las cabezas! ¡Bien! ¿Qué es este dicho, coño? ¿Qué he dicho más raro? Vale El rey rata Ni el completado Y seguramente Acaba ya la demo, ¿no? Sé negativo Normal He muerto 47 veces Sí, acá acaba la demo Habilidad Tengo un puntito más Remata a los enemigos contra paredes Pero sobre barandillas Y otros objetos del entorno Ah, por Vale Desde más lejos Rechazar Y contraatacar Eso está guapo, ¿eh? Bueno, hasta aquí acaba la demo Gente, ¿qué os ha parecido? Ha estado guapo, ¿no? O sea Combina Muchos elementos Que me llaman mucho la atención El combate de Sifu Un poquito de Arkham De los Batman Eh También un poquito de Hotline Miami Yo contra el barrio Está guapo, tío Y hecho por una sola persona, ¿eh? Está hecho por una sola persona Así que nada Déjate un like Espero que te haya gustado Y Si estás en YouTube Recuerda venirte a Twitch todos los días Y poco más Chao Y Kinda Y Y Y Y Y Y